CANTANDO CANTANDO QUIERO DECIRTE LO QUE ME GUSTA DE TI SON LAS COSAS QUE ME ENAMORAN Y TE HACEN DUEÑA DE MÍ TU FRENTE, TUS CABELLOS Y TU RÍTMICO ANDAR EL DULCE SORTILETRIO DE TU MIRA ME GUSTA TODO LO TUYO, TODO ME GUSTA DE TI Y YA NO CABE MÁS ADORACIÓN EN MÍ ME BASTA LO QUE TENGO PARA AMAR DULCE AMOR, VEN A MÍ, VEN A MÍ, POR DIOS MÍ, VEN A MÍ, VEN A MÍ, VEN A MÍ MÍ, VEN A MÍ, VEN A MÍ MÍ, VEN A MÍ MÍ, VEN A 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 MÍ, VEN A MÍ, VEN A MÍ MÍ, VEN A MÍ VEN A MÍ, MÍ .